Ya lo sabes todo, ¿para qué ocultarlo si ya no hay remedio? Yo fui fiel a tu lado y nunca pensaba separarme de ti Pero tu egoísmo me obligó a marcharme y a dejarte sola Y a buscar en otra lo que nunca pude conseguir en ti Por eso es que me siento feliz con mi nuevo querer Porque me quiere mucho, soy su sola ilusión Por eso es que me siento feliz Porque lo tengo todo, todo Gracias a tu egoísmo que al fin me dio felicidad Por eso es que me siento feliz con mi nuevo querer Porque me quiere mucho, soy su sola ilusión Por eso es que me siento feliz Porque lo tengo todo, todo Gracias a tu egoísmo que al fin me dio felicidad Gracias a tu egoísmo que al fin me dio felicidad Gracias a tu egoísmo que al fin me dio felicidad Gracias a tu egoísmo que al fin me dio felicidad Gracias a tu egoísmo que al fin me dio felicidad Gracias a tu egoísmo que al fin me dio felicidad Gracias a tu egoísmo que al fin me dio felicidad Gracias a tu egoísmo que al fin me dio felicidad Gracias a tu egoísmo que al fin me dio felicidad